A la moneda, por favor. Buenas tardes, presidente. Yo no te saqué. Tú te fuiste solito. Estaban todas las condiciones para que te quedaras. ¡Saca el seguro de guagua! Eso ya es pasado. Kramer va a realizar un film. Una película. Donde usted y yo estamos en la trama. Prepárese. ¡Gracias!